Esta es una idea de que se viene manejando, ya el año pasado se hizo el segundo, con la cumbrecita de los Reartes, me parece que es algo importante para seguir motivando, para seguir trabajando en las distintas expresiones culturales, en este caso lo literario, va a haber con algunos talleres en las escuelas de Villaverano, bueno, también creo que en los Reartes también, jueves, viernes y sábado, el viernes a la tarde va a haber aquí, bueno, un encuentro de escritores locales, los que vienen de Córdoba y que vienen de otros lugares, y con el público en general, que ha aficionado a la lectura y a la escritura, como para compartir experiencias, este es el tercer encuentro que lo hacemos en conjunto, hemos tratado de ampliarlo con las otras localidades, pero cuesta un poco que entiendan que es una linda manera de trabajar en conjunto, para bajar costos, para lograr este tipo de eventos, así que este tercer encuentro de escritores va a ser el día 8, 9 y 10 de agosto, y bueno, estamos trabajando con Sergio y con la gente de la cumbrecita, Sergio Martina de los Reartes, para tratar de esto ir generando y ampliarlo. ¿Cuántas actividades se van a desarrollar en esos tres días y aquí en Villa Genovegrano? Bueno, acá se van a desarrollar algunos talleres, como te dije, en las instituciones educativas, eso es jueves a la tarde, el viernes a la mañana y el viernes a la tarde, y a la tardecita el encuentro con los escritores locales o con la gente en general, adultos, el día sábado a la mañana se hace una reunión también aquí, y luego vamos y hacemos el cierre en la cumbrecita, que es un almuerzo con todos los escritores, todos los de los tres lugares. ¿Está abierto a todo el público? Está abierto a todo el público, exactamente, y lo invitamos a que participen todos, y bueno, distintas actividades que se van a ir generando, paralelas a las actividades que vienen de nuestra 50 Octobre Fest, en la cual ya estoy trabajando. ¡Gracias!